La policía boliviana, el comando policial del alto, mediante la EPI satélite, en el patrullaje que viene realizando permanentemente y ante la denuncia de los vecinos y transeúntes, es que en esta zona, Rosaspampa, nosotros hemos encontrado un lugar que estaba funcionando a puertas cerradas, donde se consumían bebidas alcohólicas las 24 horas del día. En el interior se han encontrado 44 personas, entre ellos 8 mujeres, que estaban infringiendo de manera flagrante la ley 259 y así mismo hemos encontrado en el interior bastantes objetos, carteras, billeteras, también mudas de ropa que utilizan las personas para cambiarse y mimetizarse cuando cometen hechos ilícitos, manojos de llaves que utilizan para coincidir con chapas de domicilios vecinos o domicilios para poder ingresar a los mismos, armas punzocortantes, tenemos también ahí sustancias controladas a determinar en laboratorio con características amarihuana, teléfonos celulares que no corresponden a las personas que lo estaban portando, tarjetas de crédito.